El viejo viejo totalmente enamorado La manera de decirle cuantas veces le he soñado Hoy tengo miedo de decirle que la quiero el corazón ella ha robado Siempre en mi mente esa receta de una inquiara que se encuentra Ella ha sido su caliente que mi pecho vive al diente Y yo la encuentro en la manera de decirle que ella vive en mi Ella me mira conmigo porque si yo lo he sentido Pero si a todos meses de no ser correspondido La traigo grabada muy adentro de mi corazón Siempre en mi mente esa receta de una inquiara que se encuentra Ella ha sido su caliente que mi pecho vive al diente Y yo la encuentro en la manera de decirle que ella vive en mi Ella me mira conmigo porque si yo lo he sentido Pero si a todos meses de no ser correspondido La traigo grabada muy adentro de mi corazón Es que yo vivo totalmente enamorado y hasta ahorita la he callado Esa es mi amiga que al mirarla me fascina y ni cuenta ella es al lado No he encontrado la manera de decirle cuantas veces le he soñado Hoy tengo miedo de decirle que la quiero el corazón ella ha robado Siempre en mi mente esa receta de una inquiara que se encuentra Ella ha sido su caliente que mi pecho vive al diente Y yo la encuentro en la manera de decirle que ella vive en mi Ella me mira conmigo porque si yo lo he sentido Pero si a todos meses de no ser correspondido La traigo grabada muy adentro de mi corazón Siempre en mi mente esa receta de una inquiara que se encuentra Ella ha sido su caliente que mi pecho vive al diente Y yo la encuentro en la manera de decirle que ella vive en mi Ella me mira conmigo porque si yo lo he sentido Pero si a todos meses de no ser correspondido La traigo grabada muy adentro de mi corazón La bolsita, la bolsita Vámonos bailando y otro lí Gumbia Gosa Baila Siempre en mi mente esa receta de una inquiara que se encuentra Ella ha sido su caliente que mi pecho vive al diente Y yo la encuentro en la manera de decirle que ella vive en mi Ella me mira conmigo porque si yo lo he sentido Pero si a todos meses de no ser correspondido La traigo grabada muy adentro de mi corazón Siempre en mi mente esa receta de una inquiara que se encuentra Ella ha sido su caliente que mi pecho vive al diente Y yo la encuentro en la manera de decirle que ella vive en mi Ella me mira conmigo porque si yo lo he sentido Pero si a todos meses de no ser correspondido La traigo grabada muy adentro de mi corazón Oh 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 ¡Vamos!